Ahora en continuación vamos a hablar de la cuarta marca de un soldado atrevido de gracia y él es un luchador. Diga conmigo, él es un luchador. Muy importante porque mientras que tengo un bosquejo yo quiero compartir lo que tenemos aquí escrito. Yo quiero que captura en esta tarde lo que es el corazón de este mensaje. Luchador, yo quiero que piensa en su definición de lo que es un luchador. Porque como, diga conmigo, como soldado, porque no somos soldados. Ya la victoria ha sido ganada, es nuestra responsabilidad de pelear la buena batalla de la fe. Pero tenemos que agarrar como un ejemplo el corazón de un soldado, los principios de un soldado. Y uno de los principios, una de las marcas, es de que él es luchador. Pero él es un luchador de verdad y de justicia. Diga conmigo, verdad y justicia. Ahora, cuando se conecta lo que es su concepto de un luchador, nuestra lucha es de luchar con la verdad y con la justicia. Y no en ninguna manera, por lo que siente. Permíteme decir eso. No importa a nadie, no se ofenda, como se siente. Porque si estamos tratando de ser luchador, según como sentimos, lo vamos a perder cada vez la batalla. Porque fe, amor, gozo, fruto del Espíritu, nada que ver en como sentimos, sino a través de la verdad y la justicia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra de Dios. Nuestras emociones son mentirosas. Hay que escribirlo, memorizarlo, ponerlo en su espejo cada vez que se vea su cara. Mis emociones son mentirosas. Soy hijo de Dios, soy hija de Dios, punto. Amén. Ganamos la victoria porque la victoria ya fue ganada para nosotros. Ahora la lucha es recibir lo que fue ganado para nosotros y de recibirlo solo pasa por la fe. Ahora, cuando hablamos de la verdad, yo quiero que entendemos, la verdad es decir la palabra de Dios. Amén. Cuando todo está hecho, todo, cuando todo el polvo se calma, la verdad es la palabra de Dios. Y esa produce fe en nuestra vida. Si la buena batalla es la batalla de fe, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, que es la verdad, está conmigo. Entonces, la fe obra por el amor, dice Gálatas 5, 6. La fe obra, ¿cómo? Por el amor. La única manera que podemos pelear como un luchador con la verdad, es que tenemos que primeramente amar a los unos a los otros, amar el mundo. El mundo, pausa, el mundo, los que no están viviendo en el reino de Dios, amar a ellos porque eso es la verdad, eso es para nosotros el arma que nos da la libertad, la ganancia, la victoria. Como soldado de Cristo, o sea, si usted quiere decir cristiano, nuestra arma es, según la palabra de Dios, la espada de la verdad, que es la palabra de Dios. Si usted estudia la amadura de Dios, la única cosa ofensiva es la espada de la palabra de Dios. Entonces, todo lo demás es defensivo porque realmente no tenemos que pelear con nada más de lo que es la verdad y usamos la verdad para ganar la justicia. ¿Está conmigo? Entonces, cuando amamos, tenemos el derecho, escucha, cuando amamos, tenemos el derecho de decir y confesar la verdad. Cuando amamos, si no amamos, si no amamos, no tenemos derecho de decir la verdad, porque la palabra, la fe no viene si el amor no está hablando en nuestra vida. ¿Está conmigo o no está conmigo? Cuando amamos, cuando amamos, ahora tenemos el derecho de decir, de declarar y de confesar la verdad. Y cuando hablamos la verdad, demostrando nosotros a los demás, demostramos al mundo que en verdad amamos. La única manera que podemos demostrar al mundo que amamos es, primero, hablar la verdad. Y eso es el luchador cristiano. Pero primero tenemos que amar uno al otro con la verdad. Digo conmigo, amar con la verdad. Es la única manera de amar. Es con la verdad. Escuchen, la única manera de amar es con qué? Ahora, ¿cuántos saben que a veces la verdad duele? La verdad duele, porque es una espada que separa, que corta, que destruye nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras dudas, nuestras incredulidades. Pero la verdad es la verdad. Y a veces la verdad nos duele. Bueno, el cristiano como soldado, lucha entonces para la justicia. Pero no para su propio reconocimiento. Ups. Bueno, nadie me reconoció eso. Yo estaba haciendo eso y nadie me dio reconocimiento. Entonces, hay problema de su corazón y la verdad. Porque luchamos para lo que es justo, lo que es la justicia, no por el reconocimiento. Porque recuerda, estamos luchando para agradar a nuestro comandante, Jesucristo. Y él sí lo reconoce lo que está haciendo. Lo correcto. Bueno, podemos decir que lo correcto es lo correcto. Pero permíteme decir que el correcto es lo más correcto. Obvio es lo mismo, pero quiero que entendemos. Lo correcto es lo más correcto. Es que lo correcto, lo justo es lo más correcto. Eso es lo que necesitamos luchar para lograr a lo que es más justo. Y cuando nosotros metemos con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, ya no estamos peleando por lo que es verdaderamente la verdad, ni por lo que es verdaderamente la justicia, sino bueno, una mezcla. Pero no hay mezcla. Es la verdad, es la justicia, todo para nuestro comandante, Jesucristo, o no es nada. Gracias por su entusiasmo. Ahora, eso fue la mini fundación. Analizamos en este momento las características de un luchador. ¿Está conmigo? Características de un luchador. Número uno, el luchador tiene corazón. El luchador tiene, digo conmigo, corazón. Nosotros entendemos lo que dice corazón porque es el centro, es la carne, es el medio en lo cual uno pelea. Porque si tiene un medio corazón, de medio perder, se va uno. Pero uno con corazón, aunque está perdiendo, sigue peleando. Aunque se parece que está perdiendo, sigue peleando. Eso es el corazón que el mero luchador tiene. El luchador con corazón posee, escucha, una confianza en sí mismo. Pero ¿dónde viene esta confianza? De la palabra de Dios, de la verdad. Porque la verdad no dice que somos más que vencedores. La verdad dice que soy hijo de Cristo. La verdad dice que está conmigo. Entonces, eso crea en nosotros para poder tener en nuestra posesión la confianza en uno mismo y eso viene de la verdad. Ahora, y también el deseo de ganar. No la esperanza de ganar, o que ojalá que gano. Un deseo, un anhelo de que yo no acepto absolutamente nada menos de ganar. Y si no estoy ganando, estoy ganando. ¿Por qué está ganando? Porque sigo peleando, sigo luchando. Una cosa hago, dice Pablo, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome hacia adelante, para agarrar lo que está por delante. Yo no tengo que ganar lo que queda atrás. Amén. Yo quiero ganar por lo que está enfrente. El deseo de ganar que tiene uno que soporte todo lo que se puede, o hasta que más que puede aprender por clases. Está conmigo. Yo puedo sentar en una aula, yo puedo sentar en una charla, un seminario, un bíblico, y puedo recibir una información. Pero el deseo de ganar es mi responsabilidad. No puedo ganar por otro, no puedo recibir por otro, y es mi responsabilidad de agarrar este corazón de un luchador. Y también es conocido como coraje. Diga conmigo, coraje. Más bien la palabra de Dios dice en Josué 1, entre versículos 3 y 9. Nadie, ese es Dios dando la promesa a Josué, nadie será capaz de estar en contra de usted todo el tiempo que usted vive. Sea fuerte y valiente. Sea fuerte. No es de esperar nada más que sea fuerte. No, pero pastor, no entiende que eso ha venido en contra de mí, y alguien me está hablando mal, y otro me miente, y alguien me robó eso, y que me quitó eso. Yo estoy perdiendo. ¡Mentira! Porque la palabra de Dios dice que usted es más que vencedor. Que todo es posible. Soy libre porque tengo ya la victoria. Ok. Característica número dos. El luchador cree. No es una arrogancia o engrido, sino creencia. Yo creo. No hay argumento. Estoy confiado. Tengo la confianza que eso es mío. Lo voy a ganar. Más bien gané. Está conmigo. El luchador cree. Un boxeador. ¿Usted cree que uno entre, el, cómo se llama, el ring, para, para entrar un pleito de boxeo, pensando que va a perder? Santísimo, Dios, eso es pura locura. Y él entra con todo, creyendo que yo voy a ganar. Amén. Y cuando la cuenta de ocho viene, siete, ocho, ¿qué hace él? ¿Se acuesta? Aunque no quiere, ¿qué hace? Se sube de nuevo para que sea golpeado otra vez. Pero quién sabe que esta es la vez que cambia. Escuchen, si han escuchado esta serie, cambiando la desventaja a la ventaja. Como David hizo. Luchadores que exceden, creen que ya tienen lo que se necesitan para ganar. Que ya tienen lo que necesitan para ganar. Y que de alguna manera, ellos están, escuchen, destinados a la grandeza. Yo estoy destinado a la grandeza. No porque yo soy nadie, sino Cristo que vive en mí. Todo lo puedo en Cristo que me... Hay que creer para tener esta confianza y este coraje. Por ese tipo de luchador, la pregunta no es si gano, sino cómo. No es cuestión de que si yo voy a ganar, es cuestión de cómo voy a ganar. ¿Con espada o con honda? ¿Con palabra o con la oración? Él lee la palabra de Dios. O es con nada más jarros de barro cuando estamos quebrando, haciendo bulla, y se va el enemigo. No es cuestión de si gano, sino es cómo. Y para él, el resultado se haya decidido ya. Ya gané. El luchador cree. Soldados de la gracia. Diga conmigo, soldados de la gracia. Estos luchadores tienen una creencia suprema que puede ser percibido exteriormente como una tranquila confianza. Todo está bien. Bien y enfermedades, bien y luchas, bien y eso, bien y otro. Estoy bien. Así como parece. Está conmigo. Pero siempre demuestran las acciones de un luchador cuando es necesario. Todo el tiempo viene contra otra cosa, más encima. Está bien. Yo lo tengo. ¿Cómo fue el primero del año? Yo tengo eso. Diga conmigo. Yo tengo esto. Pero cuando es necesario, hay unas acciones que se ponen en movimiento, que cuando es necesario, yo sigo adelante. Característica número tres. Luchadores son adaptables. Y eso puede ser difícil para alguno de nosotros. Nos gusta que las cosas quedan igual como siempre. Pero un buen luchador, escucha. Si yo estoy boxeando y no estoy ganando para ser un buen luchador, tengo que adaptarme a lo que está sucediendo alrededor. Si cada vez yo trato de darle un izquierdo y que me da un bofetado por el otro lado, no sigo haciendo la misma cosa. Tengo que adaptar para un derecho de abajo. Luchadores pueden cambiar su plan. Diga conmigo. Puede cambiar su plan. Su estilo. Un luchador puede cambiar su plan. Puede cambiar su estilo. Incluso pueden cambiar sus tendencias naturales. Ay, que no. Yo así soy yo. Yo soy callado. Pero un luchador, cuando es necesario, es adaptable. Y aún contra sus tendencias naturales, también puede adaptar. Puede cambiar. Para superar los obstáculos. Luchadores encuentran la manera de ganar. Luchadores encuentran la manera de ganar. No hay alternativa. Yo voy a ganar. Ellos tienen esa capacidad en ellos mismos. Ellos sobreviven, cambian, se adaptan y perseveran. Y aún contra viento y marea, a pesar de los hechos que son evidentes para todos que los rodean, ellos cambian su desventaja a una ventaja y inexplicablemente ganan. Yo trato a veces de imaginar este corazón de David, en frente del oso, un joven, en frente de un león, y luego a Goliat, el rey Saúl, hasta los ejércitos de Filisteos. Cada vez estaba todo en la desventaja. Pero él podía, contra viento y marea, cambiar las circunstancias e inexplicablemente, gana. Y ese es el corazón de un luchador. Eso es lo que tenemos que tener como cristianos. Y número cuatro, el luchador es fiel. La palabra de Dios en Proverbios 28, 20, dice, La persona digna de confianza, el que es fiel, obtendrá gran recompensa. Pero el que quiere enriquecerse de la noche a la mañana, se meterá en problemas. La lucha no es rápido, o sea, la victoria no es rápido. La lucha es seguir, perseverancia, constancia, paciencia, pero fidelidad es la palabra. Cuando el luchador es fiel, de repente se encuentra su manera de cambiar su desventaja a la ventaja en su vida. Y nunca es tarde de cambiar la desventaja a la ventaja. Esta fidelidad lo puede ver en el luchador, en su paciencia. Él aguanta tiempos difíciles y no busca, no busca, diga conmigo, no busca. Diga conmigo, y que no busca. ¿Qué? De rendir. Ese es el problema con muchos cristianos. Son flojos, aguados, disculpe si lo ofendo. Estamos esperando de que Dios se parece como un gran ángel en frente de nosotros y ya no tenemos que pelear con fe, sino que Dios viene y ¡pum! Que me quita del problema. Pero no lo es así. Es el que es fiel, con paciencia. Esta fidelidad se demuestra a través de su paciencia, el aguantar los tiempos difíciles sin buscar la manera de rendir. El corazón de un soldado no es desviado por los problemas que siempre vienen en camino. Ay, yo acabo de ganar uno y aquí hay otro. Bienvenido a la vida. Por favor, que recuerda. Según Hebreos 12.1, El cristiano está llamado a afrontar la vida con una paciencia extrema. Dice, corramos con perseverancia. El luchador que es fiel, lo puede ver, su fielidad de luchador, en sus prioridades. El buen soldado hace lo que tiene que hacer para llevar a cabo su trabajo. Él hace lo que necesita, sea lo que sea. Él busca primero para complacer, ¿quién? Su comandante. Pregunta, ¿quién viene en primer lugar en su vida? Escucha, ¿quién viene en primer lugar? ¿Quién tiene usted en primer lugar en su vida? Cualquier que sea, o quien que sea, eso es su Dios. Escucha, lo que sea que es, o quien es, eso es su Dios. Si le hace, o le, 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 como le digo, le influencia a hacer algo contrario de la palabra de Dios, eso es su Dios. La única manera que Dios es su Dios es su Dios, es por la fe, y por eso es la buena batalla. ¿Cómo decimos? La verdad es la verdad. Y para agradar a Dios, a Jesús, Él debe ser primero, según 1 Corintios 10, 31, dice, Así que sea que sea que coma, escuchen, 1 Corintios 10, 31, así que sea que come, o bebe, o cualquier otra cosa que haga, hágalo para toda la gloria de Dios. Hasta lo que come, hasta que lo bebe, que lo haga para la gloria de Dios. Su fidelidad se puede ver en su práctica, porque Él guarda las verdades de la fe. Él está decidido a hacer un buen trabajo en todo lo que hace. Y se niega a hacer cualquier cosa para traer desgracia o deshonra a su comandante. ¿Está conmigo? Pregunta, ¿Mantiene usted la fe? ¿Mantiene usted la fe? ¿Adora a Dios cuando no siente? ¿Alaba a Dios cuando no tiene ganas? ¿Habla la verdad cuando lo contrario lo siente? Haga lo correcto, sabiendo lo que es la verdad, aunque no lo quiere. ¿Mantiene usted la fe? Filipenses 1, 27, dice, Luchando juntos por la fe. Y esa es la buena noticia. Como un repaso, si usted está tomando notas o quiere tomar notas ya. El cristiano como soldado, atrevido, de gracia, que es luchador, lucha para la verdad y la justicia y no por como siente. Puede ser amén. Número 12, el luchador tiene corazón, tiene coraje. El luchador cree a pesar de sus circunstancias. No, yo lo creo. No importa las circunstancias en cómo me dice. Los luchadores, número 4, ¿qué? Son adaptables. Puede cambiar, puede ajustar. Si eso no está funcionando, yo voy a traer otra cosa, yo voy a probar otra cosa. Yo sigo probando otra cosa, ¿hasta cuándo? Hasta que gano. Porque no más que se quita de probar algo, mejor que se preste la toalla. Deje que otro lo tire para usted. Porque la ganancia es nuestra, la victoria es nuestra, la libertad es nuestra. Nada es imposible. ¿Por qué? Porque todo es posible. Somos soldados de gracia. Soldados como soldados atradidos. Démelo, yo voy adelante. Y número 5, el luchador es fiel. Y tantas cosas que podemos hablar de la fidelidad, pero en esencia, Él es tan lleno de fe, que nadie le quita de su camino. Fidelidad es en esencia tan lleno de fe, que nada ni nadie lo quita de su camino para Dios. Amén. Amén. Amén.